Yo leo los comentarios de todos mis seguidores cuando dicen entonces más vale ser delincuente, ese es el mensaje peligroso que está dejando el Estado destinando 50 millones para poder comprar 8 mil grilletes y 8 mil angelitos salgan ¿Y saben cuánto nos va a costar la gracia? 744 soles mensuales va a costar mantener ese grillete para saber dónde está este sinvergüenza eso es lo que le va a costar al país y encima tenemos un ministro que dice pero nos sale más barato, nos sale más barato porque mantener a un preso para mantenerlo gastamos de 800 a mil soles mensuales ¿Cuándo es que el Perú se volvió tan chueco? Me pregunto una y otra y otra y otra vez ¿Cómo una persona que trabajó, que cumplió, que fue honesto, que le entregó a su país toda su vida hoy esté recibiendo 300 soles y un maldito asesino violador esté recibiendo 800 a mil soles del Estado peruano de nuestra plata que ni siquiera aportó jamás en su vida un sol? Yo quiero pedirle al presidente Vizcarra que retroceda en ese insulto a la población porque estas personas que están en las cárceles tienen que morir cumpliendo su condena así como nuestros médicos, nuestros policías, nuestras enfermeras están muriendo cumpliendo su labor no podemos dejarnos manipular por los derechos humanos que ¿cuándo han venido a presentar una sola queja por un hermano de la ONP? ¿Cuándo alguien de los derechos humanos dijo espérate, están violando los derechos humanos de este trabajador que trabajó 10 años, 12 años, confió en su país, le dio su plata y su país le está robando su plata, robando su plata, robando su plata y hay que decir las cosas claras ¿Cuándo vino alguien de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a sacar cara por los jubilados? ¿Cuándo dijo es una miseria lo que están haciendo por ellos? Están pisoteando sus derechos humanos porque en el país y en el mundo tenemos que aprender a darle prioridad a la gente como se porta no podemos medir a todos por igual porque el día que ellos rompieron la ley ese día ellos retrocedieron en su valor humano sí señor, aunque duela, aunque me critiquen aunque me digan populista, inhumana, todo lo que quieran pero ese día que ellos hicieron daños perdieron muchos derechos porque no midieron el impacto de sus actos malos ¿y por qué nosotros tenemos que medirlos por la misma moneda? entonces si todos vamos a valer lo mismo hay que portarse mal pues ese es el mensaje que le están dejando a los jóvenes a los niños y a nuestros jubilados los que son más vulnerables en esta enfermedad a mí me hiere cuando dicen los más vulnerables son los de la tercera edad que ellos no cuentan, no valen, no importan ¿y cuántas personas de la tercera edad tienen que afrontar enfermedades, depresión y un sueldo miserable? miserable, porque fueron gente honesta, trabajadora es inaudito lo que pasa no hay plata para esto, no hay plata para el otro aprobamos la posibilidad de darle a todos nuestros hermanos de salud que trabajaban bajo el régimen CAS a darles un poco de autoestima, de dignidad laboral que los derechos laborales internacionales deben defender para que pasen a las planillas ¡uy no! Congreso populista van a hacer un forado de mil cien millones mil cien millones para darle dignidad a miles de trabajadores de la primera línea que están exponiendo su vida y la de sus familias por sacar adelante al país de esta pandemia ahí sí se quejan y los sesenta mil millones que le dieron a los empresarios buitres de este país eso sí no importa